¡Me lo dice! Oye el mensaje de la tumba Desde los tiempos remotos El tambor fue un mensajero Y así fue como surgieron Este ritmo aquel y el otro Oye el eco que retumba Oye el mensaje de la tumba ¡Me lo dice! Oye el mensaje de la tumba Hago un recuento ligero Oye el mensaje de la tumba Oye los negros siempre están tocando la tambor Oye el eco que me tumba Por mi madre que le zumba Escuche el eco que retumba Oye el mensaje de la tumba Si en el África del sur hay unos negros pierdo calabarí que tocan la tumba Oye el patato por mi madre que así si le zumba Escuche el eco que retumba Oye el mensaje de la tumba Oye el mensaje de la tumba Oye por mi madre que fue primero el mensajero Escuche el eco que retumba Oye el mensaje de la tumba El mensaje de la tumba Oye el mensaje de la tumba Oye el mensaje de la tumba Escuche el eco que retumba Oye el mensaje de la tumba Oye sangre africana Corre por mi pena Corre por mi pena Por eso me gusta la tumba Porque no es tumba Escuche el eco que retumba Oye el mensaje de la tumba 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 Oye el mensaje de la tumba, escuche el eco que retumba, oye el mensaje de la tumba. Oye, los negros siempre están tocando la tambor, o que me gusta a mí, oye la tumba que resumba. Escuche el eco que retumba, oye el mensaje de la tumba.